La Peña Cultural Flamenca de Manilva continúa con su programa de actividades con motivo del Día Internacional del Flamenco, que se celebra el 16 de noviembre. Tras la actuación prevista para este sábado en el Cibima, la propia sede de este colectivo, ubicada en calle Botica Sin Número, acogerá el próximo 17 de noviembre una conferencia ilustrada titulada El Fandango de Huelva, a cargo del polifacético Paco Vargas. Vargas es poeta, escritor y periodista, editor y director de la revista digital aticoizquierda.es. Es colaborador habitual en publicaciones especializadas y medios de comunicación hablados y escritos, en los que tiene publicados cientos de artículos de muy diversa temática. Cuenta con una extensa bibliografía e infinidad de libros y artículos publicados sobre el flamenco, la educación y otros temas de interés, y entre sus galardones se encuentran el Premio Internacional de Periodismo del Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión en Murcia y la medalla al mérito educativo otorgada por la Junta de Andalucía. La conferencia dará comienzo a las 8 de la tarde y la entrada será gratuita, pudiendo asistir todo aquel que sea socio de este colectivo. En la conferencia participarán también el guitarrista Pepe Fernández y el cantaor Bonel Aijo. Cabe recordar que la Peña Flamenca de Manilva cuenta con la colaboración del Área de Cultura que dirige el Adil Alba Jiménez, así como la Federación de Peñas Flamencas de Málaga.